Vamos en cabeza 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 para también madre mía la peña como la espalda donde aparece tío después de querer eso normal que no lo veas mis compañeros están por aquí en teoría están apareciendo todos en la nave principal en la nave principal vamos a ir por ellas aquí nadie no hay ninguno del sniper y no veo nadie del sniper me da mucho está ahí arriba estaba muerto había uno había uno lo que pasa es que no se quería dejar ver vale me ha reventado tío falta uno quitamos 19 6 chavales 19 6 no está nada mal hemos jugado con esta mira acos vamos a jugar ahora creo que con el sniper con mira acos chavales para que veáis también cómo funciona en los snipers vale porque básicamente la mira acos va totalmente igual en todas las armas básicamente sus fusiles y fusiles de asalto vale sin que nada chavales pequeño corte en el vídeo y regresamos en un centenio por dios las qué buena mente vale muerto no está malo impacto el fusil de previsión normal sabes con la mira normal me refiero ponerte ahí en medio no hagan nada y rápido sin dar impacto impacto me acaba de hacer ahí desde esa altura que que dices qué dices qué dices tío what se sabe que ha pillado el muñeco tío en el techo qué dices impacto otra vez tío pero qué dices coño dios mío cómo aguanta el nota tío a esa altura no te ases marqué pero bueno chicos supongo que habréis visto alguna skill con el sniper con la mira acos vale es una auténtica locura hace un montonazo de marques vamos a probar la mira acos chavales para que lo veáis vosotros yo ya lo he probado hace un montonazo de tiempo pero bueno estamos aquí para enseñaros vosotros a vosotros chavales los que a lo mejor no habéis jugado a este juego o habéis jugado poco bueno pues aquí tenemos con la mira acos en la ligera chavales en el rpd vale para que veáis el potencial escapó no me gustaría que se me escapase la gente que puta que campero chavales es decir que con la con la mira esta tengo mucho mejor revisión desde la cadera no pues no hay nadie eso es importante saberlo eso te pasa crack por jugar con mi propia arma vale ahí veo otro por ahí campeando os habéis fiado no chavales todo el rato tumbado os va a venir por ahí uno si no me equivoco acabo de ver el sniper vale están todos muertos bueno 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 no para de matar he tirado una piña para allá porque como antes me ha matado ante uno con el camión con el tanque tío uy con el con el at4 pues digo tiene que haber gente por aquí aquí ni nadie tío que raro donde esta la gente se ha ido la gente son 4 o 5 jugadores pero coño debería haber más gente digo yo pero claro como soy retrasado madre mía